Música Hermanos y hermanas, Pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, 17 de enero, novenario de María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, encomendémonos a ella permanentemente, que ella proteja la vida de cada dominicano, que cada dominicano sienta la protección, maternar, la protección solicita, amorosa, de nuestra Madre del Cielo, María Santísima, Virgen de la Altagracia. que ella, en este siglo XXI, nos ayude a construir esa patria, esta sociedad que Dios eternamente ha pensado para nosotros, justicia, solidaridad, fraternidad, amor, luz, verdad, educación de calidad para todos, salud de calidad, garantizar la salud, la calidad, una salud de calidad para todos, un repartimiento equitativo de los bienes que producimos en nuestra isla, la justicia pegada a la verdad, que trabajemos, hermanos, hermanas, y cuál, qué importancia, cuán importante, hermanos, hermanas, el rol, el papel de la iglesia en la construcción de esta sociedad dominicana, que la iglesia le compete el rol más importante, a la iglesia católica le compete el rol más importante, a la santa amada iglesia, el rol espiritual, que es lo más importante, hermanos, hermanas, aquí todo pasa, todo pasa, todo lo creado es efímero, hoy es y mañana deja de ser, sobre todo donde hay vida, vida humana, ¿verdad? vida animal, vida vegetal, toda la vida humana es frágil, como dice el salmista, el más robusto, puede llegar hasta 70 años, entonces, hermanos, hermanas, preocupémonos, los católicos, por dar a la sociedad, lo que más la sociedad necesita, es espiritualidad, es santidad, es paz, la paz que procede de Dios, que brota de Dios, que emana de Dios, la paz, bien, hermanos, hermanas, encomendémonos a María Santísima, impliquémonos con ella en la construcción de una patria diferente, hermanos, hermanas, impliquémonos con ella en la construcción de una patria diferente, la patria que Dios siempre ha querido para nosotros, donde el nombre bendito de su Hijo amado se ha reconocido como el nombre que está sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla debe doblarse ante el nombre bendito de Jesús. Comentando, hermanos, hermanas, la oración de Jesús, hoy el verso 16, Jesús en oración dice a su Padre Eterno, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Eso le dijo Jesús a Pilato, yo, mi jereino no es de este mundo. Nosotros estamos en el mundo, hermanos, hermanas, como dice ese autor de la iglesia primitiva, de la patrística, carta de un neto, los cristianos son el alma del mundo. Jesús nos da nuestra misión, luz del mundo y sal de la tierra. Este mundo, el mundo creado por Dios, el mundo de la luz, de la paz, del amor, es un mundo querido por Dios y amamos, amamos a este mundo. el mundo de la luz, de la paz. Pero este mundo del pecado, este mundo del culto al placer, el hedonismo, este mundo del culto al dinero, el consumismo, el placer, el poder, ese mundo no. No somos de ese mundo, del mundo de la maldad, del mundo del pecado, del mundo donde Dios no tiene espacio. Nosotros no somos de ese mundo, ese mundo que se afana por el poder, el poder por el poder, no por el poder para servir. un poder político, poder político, no podemos desembarazarnos de ese, de ese poder, necesitamos una autoridad que nos gobierne, pero un poder al servicio de los demás. por eso nosotros hermanos, hermanas, los cristianos, primero debemos vivir nosotros lo que Jesús nos enseñó e instruir a los demás a vivir según Jesús nos enseñó. Por ejemplo, Dios nos enseña que el poder es importante, el poder, el poder político, el poder intelectual, el poder económico, pero es un poder que debe hercerse desde el servicio. Hermanos, hermanas, ¿quién más poderoso que Dios? Dios es el poder y su poder se manifiesta en la creación del universo, la creación, el poder. Pero cuando Dios Padre envía a su Hijo al mundo que es Dios como Él, con el mismo poder, su Hijo vive ese poder desde el servicio, desde la que no sé, Él no hizo alarde de su categoría de Dios, se anonadó y tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos actuando como un hombre cualquiera, cualquierizarse, es un término despectivo, cualquiera, no es importante, es un cualquiera, pues Jesús se cualquierizó, el ser más poderoso que ha tenido la humanidad en el discurso de su historia fue Jesús, quien tiene el poder de resucitar un muerto, quien tiene el poder de caminar sobre las aguas, el poder de Dios y sin embargo lo ejerce desde la humildad, desde la que no sé, que los políticos ejercen el poder político para servir, el dinero para servir a disposición de los demás, entonces hermanos, hermanas, no somos de este mundo hostil a Dios y hostil a los demás, de este mundo que se afana por el poder para aprovecharse del poder y para hacer daño al otro, el poder para aprovecharse del poder y hacer daño al otro, yo tengo poder y te hundo, te hago daño, yo tengo el poder y lo utilizo para hacerte daño, Jesús nunca utilizó su poder para hacerle daño a nadie, aprendamos de él que es manso y humilde de corazón, hermanos, hermanas, en este tiempo que la iglesia dominicana católica está sumergida en la celebración del novenario, pidamos a María Santísima que nos siga protegiendo y que nos ayude a que la iglesia cumpla su misión histórica en este siglo XXI, santidad canónica, adoración perpetua en todas las capillas y parroquias, ejerzo del santo cenáculo, una iglesia orante, una iglesia viva, una iglesia santa, profética, misionera, mandar, por qué no miles de misioneros Haití a llevar allí la adoración perpetua al cenáculo, la oración salvará a nuestro hermano pueblo haitiano, la oración de los hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio que adora, en el silencio que escucha, en el silencio que obedece, el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos con la indecisión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. Juega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. Martín de la Altagracia, y Big onda el pueblo dominicano. María Santísima, Amén. Amén. Amén.